¡Hola! En este video, en contra de cualquier tipo de lógica, voy a rescatar a Pixo de un juego que le tendió una de sus víctimas. Aunque, primero por favor denme un segundito que estoy reclamando estas recompensas que me gané en Dragon City. Así es chicos, Dragon City quiso patrocinar este video y trajo algunos regalos para los nuevos jugadores. Dragon City es un juego para todos los dispositivos móviles y es completamente gratis. Vas a poder construir tu propio imperio con islas flotantes, granjas, hábitats y sobre todo, muchos dragones. Literalmente hay más de mil para coleccionar con diseños, elementos y rarezas únicas. Todo depende de cómo los combines entre sí mezclando elementos como fuego, hielo o naturaleza. Por eso, al mezclar los dragones, vas a poder incubar un huevo que cuando nazca el bebé alado, tendrás que alimentarlo y verlo evolucionar. Podrás enseñarle nuevos ataques y llevarlos a batallas PvP para que sean más poderosos, como en las Master Arenas, donde te enfrentarás a otros jugadores que pueden ser tus propios amigos. Pero no todo es pelea, ya que existen las alianzas. Si te unís a algunas de ellas, vas a poder jugar eventos exclusivos y desbloquear increíbles cofres. Además de todo esto, encontrarás dragones de youtubers muy conocidos como Dream o MrBeast. Realmente pocos juegos hacen este tipo de cosas y por eso me encanta. Todas las semanas hay minijuegos nuevos para conseguir premios interesantes. Y encima, como les insinuó al principio, si descargas Dragon City con el link que estará en la descripción o en el código en pantalla, vas a conseguir gratis un paquete de inicio especial que incluye 15.000 de comida, 30.000 de oro y este increíble dragón fortuna. Ahora sí, vayamos a rescatar al infame Pixo. Ok, chicos, ya estamos acá y esto empieza diciendo... ¿Luego de derrotar a la bruja, el príncipe rescató a la princesa y vivieron felices para siempre? ¿Por qué siempre las pobres brujas pierden? ¿Y por qué los cuentos siempre terminan con la frase, y vivieron felices para siempre? Todos los cuentos son igual de aburridos. Con razón los humanos los utilizan para dormir a los niños. Ding dong. Alguien ha tocado el timbre, es realmente extraño, nadie sabe que yo vivo aquí. Y llegar es prácticamente imposible. Bueno, iré a ver. Va a abrir la puerta que tiene un botón de ese lado, ok. Ahí lo abre y... ¿Ese no es el de los Simpsons? Paquete para el señor Pixo. ¿Un paquete para mí, voy a preguntar? Es un paquete para usted, señor Pixo. ¿Usted se llama Pixo? Sí, mucho gusto, yo me llamo Escleto. Creo que hay un error, nadie sabe cómo encontrarme. Por lo visto, alguien supo cómo encontrarlo. Ahí lo agarro. Ya puedo decirte, gracias. Señor, no quiero ser de cortés, pero en vez de gracias, yo preferiría propina. ¿Propina? Aguardo un momento que eso lo resuelvo ahorita. A ver. Y le cierra la puerta. Problema resuelto. ¿Qué contendrá el paquete? A ver. Ahí lo abre y es un Krusty. Vaya, es un muñeco de Krusty, qué curioso. Y trae una nota en su pecho. ¿A ver qué dice la nota? ¿Lo puedo cliquear? Sí, miren. Ahí lo cliqueo. A ver, agarramos la nota, la leemos. Jala la pita. Ah, la pita es como la soga, ¿no? Pero si no veo ninguna pita. Ah, verdad, no tiene ninguna, pensé que era esto. Ah, ahí está, esta pita. Increíble, el muñeco tiene una tecnología de reconocimiento de voz muy avanzada. Ok, vamos a jalarla. ¿Por acá? Excelente. Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo para mí? ¡Qué emoción! ¡Oh, no! Lo acaba de noquear. Krusty Inc. le desea dulces sueños. Y me despierto en uno de los pasillos estos habituales de los juegos de Pixo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Oh, no, parás! Si Pixo está acá, ¿quién va a aparecer en el televisor? ¡Obama! Hola, Pixo. ¿Obama? No entiendo. ¿No entiendes? Analicemos. Estás encerrado en un cuarto. De pronto se enciende el televisor y alguien aparece en la pantalla. ¿Te resulta familiar? Pero así empiezan mis juegos. ¡Bingo! ¿Esto es una especie de venganza? Totalmente. Negociamos como personas civilizadas. ¿Negociar? No lo creo. No tenemos nada que negociar. Jeje. Entonces ahora la pregunta. ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. ¿Qué clase de juego le voy a preguntar directamente? Me has obligado a mí y a muchos personajes de Inca Game a jugar tu malévolo juego. Ahora seremos nosotros quienes te obligaremos a jugar a ti. Pero no es justo. El que hace los juegos de Inca Game siempre he sido yo. Esta vez la cosa será distinta. Ahora te daré las reglas. Estás en un edificio abandonado donde encontrarás muchos peligros seleccionados especialmente para ti. Solo hay una ruta para escapar de este laberinto. Si no la encuentras, quedarás atrapado aquí para siempre. Ganar o perder. Haz tu elección. Y ahí desaparece Obama. WTF. Amigo jugador, ¿qué tal si olvidamos el pasado y ayudas a este pobre muñeco en aprietos? ¿Qué? ¿No quieres ayudarme? Pues al fin y al cabo no necesito tu ayuda. Conozco muy bien mis juegos. Ok, y acá ya me voy a empezar a mover. Antes de empezar con el juego en sí chicos, quiero decirles que si les gusta, podrán descargarlo totalmente gratis con el link que va a aparecer abajo en la descripción. O sea que van a tener dos juegos. El de Dragon City y este que estoy jugando ahora mismo. Me harían una gran ayuda si se descargan los dos. Ahora sí, vamos a agarrar esto de por acá que es unos lentes infrarrojos. A ver, ¿para dónde vamos? Tenemos cuatro direcciones. Yo creo que voy a empezar por arriba. A ver, oh, ¿este no es el de Futurama? ¿Cómo se llamaba? ¿Vender? ¿Le hablamos? Ah, no habla. Es un robot nomás. ¿Le abrí una puertita? No tiene nada. Le tengo que insertar alguna cosa por ahí. ¿Y esto qué trae? No tengo ni idea. Ahí dice 200 kilogramos. Vamos para arriba. Tenemos una nube y un embudo. Esto es un embudo, ¿no? Sí. La nube, a ver, la miro. Una nube dentro de un cuarto. Es muy extraño. Ok, tenemos un pozo. A ver, ¿qué hay? Oh, una máscara. Claro, seguro tengo que hacer que llueva con la nube y que el agua suba para agarrar la máscara. Entiendo perfectamente. Pasamos por aquí, hacia la derecha. Y todavía no hay enemigos. Tenemos un cerrucho. ¿Y esto qué es? ¿Un reproductor de MP3? No puedo agarrarlo. Antes debo abrir el contenedor. Vamos hacia la derecha. Oh, y es... No. No, ¿qué hago con este? ¿Qué hago con este? No. Me voy a explotar. Necesitarás la ayuda de alguien muy poderoso para deshacerte de la bomba. Ok, necesito ayuda para la bomba. Vamos para abajo. Oh, un apache. Buenas tardes, honorable apache. ¿Sabe cómo puedo escapar de este lugar? Bonito disfraz. ¿Está usted meditando? ¡Ya sé qué hace con el apache! Este me puede servir para la nube. Ya saben que en muchos de los juegos de Inca Games yo tengo que usar un sombrero apache para hacer que llueva. Y esta no debe ser la excepción, sinceramente. Le voy a preguntar. ¿Está usted meditando? Mi no estar meditando. Mi estar aburrido. Ok, lo puedo llegar a entretener. ¿Aburrido de qué? ¿Aburrido de no escuchar nada? ¿Aquí en el edificio no ser como en el campo? Ok, aquí todo ser silencio. Ok, quiere sonidos de naturaleza. Ok, abajo tenemos un sombrero. Siento que agarro este sombrero y me va a pasar algo, pero bueno. Se ve misterioso y no puedo agarrar nada. Acá se ve que tengo que poner un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asusté! No tenía ni idea que era como una placa de presión. Bajamos. Tenemos un banco. No podemos hacer nada acá. ¿Y a la derecha? ¡Ronald MacDonald! ¿Puedo agarrar las zanahorias, por ejemplo? ¡Ey! ¡Deja mis zanahorias! ¡Son para mi ensalada feliz! Lo siento, le digo. ¿Y se agarra los huevos? ¡Ey! ¡Ese es mi queso! Ah, no era los huevos. ¡Nadie se lleva mis cosas! ¡Ah! ¡Y me agarró! ¡Me metí al horno! Ahora verás que no debes molestar a Ronald. A Ronald no le gusta que le molesten mientras cocina. Listo, no puedo agarrar nada. Chao. Eh, ¿por arriba? ¿Por la izquierda? ¡Watch! Me dice. ¿Qué tengo que sacar esto? ¿Un conejo con cartas y un sombrero? ¡Oh! ¡Un código! Uno, cuatro, dos, tres. Debe ser por los colores. Ok, después lo vengo a ver cuando lo necesite, pero por el momento no tengo nada que hacer. Acá tenemos una pintura, que es un balde de pintura, pero parece amarilla, no sé. Esto es para agujerear una pared, me resirve. ¿Y esto por qué está tan gra... ¡Oh! ¡Agarré la M! ¡Para McDonald's! ¡Claro! Y yo sí la pinto con esto. Buena idea, pero necesitamos una brocha. ¡Claro! Necesito la M de McDonald's para algo de Ronald McDonald's. Bajamos. ¿Y esto qué es? Una bolsa de cemento. Ok. A la derecha, no tenemos nada. ¿Para acá? Izquierda. Tenemos como una especie de código. También tenemos un balde. ¿Y este espejito? El espejo está sucio. Eh, bueno, usa el trapo. Ahí está, genial. ¿Le va a pasar el trapo? ¡No! ¿El cerdito de Angry Birds? Parece un cerdo fantasma. ¿Sabe para qué sirven esas flechas que están en la pared? ¡Claro! Orientados correctamente hacen aparecer unos cuadros mágicos. Ya veo, ¿y cuáles son esas orientaciones? Bueno, en la orientación correcta la escribí en un papel que aparecerá a tu derecha. ¡Ah! ¿Pero es a mi izquierda? A ver, lo agarro. El primer cuadro debe apuntar hacia el cielo. El segundo, a las tres en punto. El tercero hacia mí. Y el cuarto, hacia el centro de la tierra. Ok. Hay dos que no tengo dudas. Por ejemplo, este va apuntado hacia ahí. Este va hacia el centro de la tierra. Y este a las tres en punto. Las tres en punto sería... ¡Oh! ¡Ahí está! Ok. Y ahora aparecieron los sombreros mágicos. ¡Qué extraño es este sitio! Vamos hacia la izquierda. ¡Oh! ¿Y este de la era del hielo? ¿Le agarramos esto? ¡Un Cryptex! ¡Oh! Estas cosas son como para resolverlo, ¿no? ¿Ver? ¿Cara de Homero? ¿De Justin Bieber? ¿Esta no sé quién es? ¡What the fuck! ¡Son las víctimas de Pixo! Tendré que aprender a resolverlo. Vamos hacia arriba. Y acá tenemos las víctimas de Pixo. Este es el perro de... ¡Ay! Ya sé cuál es este perro. Estoy descubriendo muchas cosas rápido. ¿Vieron que en el pozo había una máscara? Este es muy, pero muy igual al perro de la máscara. O sea que seguro le tengo que poner la máscara al perro ese. Tenemos este trampolín. Y tenemos una nota. El primero es Homero. Ya tenemos una pista para este acertijo. ¿Esto qué es? Tendría que rodarlo así, no creo. ¿Y esto? A ver. ¡Click! Apagamos las luces. Y yo tengo unos lentes infrarrojos. Vamos a ver qué onda. ¿Por acá? Y ahí se salen muchísimos personajes. ¿Qué es? El primero es Homero y después va en el sentido de la sabaduja de reloj, como decía, por acá en el piso. El primero es Homero. Después esta chica. Homero. El segundo es la chica. Después tenemos a Criss Angel, este chico, y el otro que tiene gorrita. Criss Angel, que es un mago. Luego tenemos al chiquilín, que era este. Y por último tenemos al otro chiquilín que tiene gorrita, que era este. ¡Genial! ¿Lo acabo de abrir? Perfecto. ¿Pero qué hago con esto? Parece como si fuera una llave, ¿no? Luego lo vamos a ver. Pasamos a la derecha. ¡Ay! No, otro enemigo. Dame todo el dinero o atente a las consecuencias. No tengo ni un centavo, le dice. Y claro, si ni siquiera le dio propina al repartidor. Snake es muy malvado. Mejor será enfrentarlo a distancia. Ok. Bien, no tengo mucha información todavía. Me faltan algunas zonas. Claro, tengo todo bloqueado. Con lo que tengo debería poder resolverlo, aunque esto no lo revisé. A ver, vamos a ir a verlo. ¿Por acá? Ah, no había nada. Es una habitación vacía. Vamos a ver si le podemos dar algo al apache. Por acá este sombrero. Ah, cierto, los sombreros. ¿Cómo era esto? Varita mágica. Ah, ok. Capaz que tengo que resolverlo con esto. El primero debe ser el sombrero. El sombrero azul. No sé si hay colores para elegir, pero bueno, ahí está. El segundo vendría a ser el conejo. El tercero, las cartas. El conejo. A ver. El tercero, las cartas. Ahí, no. Ahí. Y a ver, el cuarto, la varita. Que es el siguiente, ¿no? ¡Ahí está! Genial. ¿Qué fue eso? Apuesto que esos cuadros eran mágicos. Ahora el sombrero mágico funciona bien. ¿Lo cliqueo? Se ve misterioso. ¿Pero no puedo hacer nada con el sombrero? La verdad que no tengo ni idea. Ay, a ver, a ver, a ver. Falte por ahí. Buena idea, pero no hay agua. Eh... ¿Esto? Si lo rompo así. No puedo agarrarlo. Antes debo abrir el contenedor. Con el cryptex. A ver, ¿agarrar por acá? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ahí tengo esto para entretener al apache! Ahí está. Toma los auriculares. Amigo apache, le cambio este aparato que combate el aburrimiento por su sombrero y las maracas. ¿Combatir aburrimiento? Es la apache aceptar trato de muñeco cara de guasón. En agradecimiento, te enseñaría un baile ancestral para invocar la lluvia. Listo, chicos. Ya lo tenemos. Mis sospechas serán ciertas. Ahí me está enseñando. Ahora que hará palia, intentarlo. Espero hacerlo bien. ¿Y? ¿Se lo pone? ¡Excelente! Lo hace bien, ¿eh? Muñeco cara de guasón a haber aprendido danza ancestral. Debe usarla sabiamente. Nos vamos por este lado. Por arriba, por arriba. Hacemos llover por acá. Veamos si la danza de la lluvia tiene efecto en esta nube, dice. Hace la danza ancestral y... Sí, cómo no va a llover. ¡Excelente! Eso fue emocionante, dice. Ahora agarramos la máscara. Luego agarramos con el balde agua. La máscara se la ponemos al perro. Y con el perro voy a intentar destrozarle lo que vendría siendo la bombita. Porque vieron que necesitaba a alguien que lo mate. Vea por tu comida, perrito. ¡Wow, wow! La bombita. ¡Ay! ¿Qué? Es súper poderoso y se fue corriendo. En verdad el perro es el mejor amigo del hombre. Tiré del muñeco. Ok, agarramos las brochas. Ya la tenemos para embodurnar en pintura amarilla. Y pintar la M para que parezca la del McDonald's. Agarramos esto otro que pesa 100 kilos y ya sé dónde ponerlo. Porque está bien marcado de un lado. Era de por acá, ¿no? Por acá. Genial. ¿100 kilos? Excelente. No, no se puso. Bueno, ¿para qué necesitaría la M de McDonald's? ¿Se podrá poner acá? Buena idea, pero está muy alto. Ah, con el trampolín. Ahí. Excelente. Por la M de McDonald's. Ahí estamos. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Hablaría con Ronald McDonald's? Hola, señor payaso. Primero se roba la letra M de mi cartel. Y ahora usted me interrumpe. ¿Qué es lo que quiere? Ah, estaba enojado por eso. Nunca le pregunté. Tu cartel tiene la M otra vez. Eso lo vamos a decir porque es lo que busca Ronald McDonald's. ¿Mi cartel está completo? Así es, sal a verlo por ti mismo. Ahora sí que estás feliz. Mira, tu letra M está de vuelta. Mi letra M. Estoy muy contento. Gracias, amiguito. Ya acabó mi turno, así que me quedaría aquí a contemplar mi hermosa M. Me parece bien. Vamos hacia la derecha y agarrar todo esto. Es que decía el sartén. La sartén está muy caliente. ¿Y si le tiro agua? No. ¿Y si agarro con la espátula? Tipo así. ¡Genial! Espátula con queso derretido. Claro, me olvido que no era huevo y era queso derretido. Acá tenemos zanahorias para el conejo. Y creo que no puedo agarrar nada más. Me voy por este lado, por acá arriba. Le ponemos una zanahoria en esto o en esto. Buena idea, pero nos falta hacer algo primero. No sé qué tengo que hacer. El cemento con el agua. ¡Excelente! Valde con cemento fresco. ¿Capaz que tengo que tirar cemento acá? No tengo que tirar cemento acá. ¿Y esto? ¿Control remoto para robots? ¡Claro! Ya sé qué tengo que hacer. A este vendor le tengo que meter adentro 100 kilos. Y con esto lo voy a controlar para que se vaya hasta acá. Si no hubiese leído el título de esto, no sabía para qué era. A ver, vamos a controlarlo ahora. Genial. Lo ponemos acá. Ahora entre las dos cosas pesa 200 kilos y... Eh, yo me tendría que haber puesto ahí, ¿no? Me voy para este lado. Ahora a controlar. Perfecto, ahora sí que voy a subir. Dejar de controlar. ¿Y dónde estoy? ¿Vamos hacia la izquierda? ¿Un piano? No lo creo, se ve muy pesado. ¿Qué hay acá? ¿Un agujerito? ¡Es Snake! ¡Ah, ya sé! Le tengo que serruchar el piso. Bien, y se le va a caer todo. Nos vemos, Snake. Este literalmente es tu fin. Y ahí se te cae todo. ¿Vieron lo que había abajo? Una varita. Ahí está. Controlamos. Ahí muevo el robot. Voy para este lado. Voy para este otro. Ahí, arriba. A la derecha. Agarro la varita porque ya Snake no está. Voy para la izquierda. Para abajo. Ahí. Por abajo otra vez. Ahora sí. Zanahoria con varita. Buena idea, pero nos falta hacer algo primero. ¿Agua para hacer el conejo? Ahí está. ¡No! ¡Ey! ¿Qué pasó? Me transportaron. ¿Y este? A ver, le doy una zanahoria. Alimentarlo de esa manera no me ayudaría. ¿Y si tiro la zanahoria al sombrero? Ah, no sé qué tengo que hacer. A ver si la dejo en el piso. ¡Ahí está! ¡Excelente! Ahí la voy a agarrar. Y... ¿Qué hago? ¿Lo agarro? Ah, no. La varita mágica con el sombrero. Ahí está. Ahí lo agarra. ¿Y no me agarro a mí? ¿Por qué no me agarro a mí? Eh, por favor, agárame a mí. Ahí estamos. ¡Excelente! Claro, eso vendría a simbolizar como la mano de un mago. Ponemos la zanahoria donde tiene que estar el conejo. Yo me salgo. El conejo va hasta ahí. Le va a posicionar porque le gusta comer. Por eso está bastante gordito. Y pasemos hacia la de... ¡Ay, qué es esto! ¡Bienvenido, forastero! Hoy es su día de suerte. Pruebe sus habilidades en uno de mis juegos. Lo siento, no tengo tiempo para instalarme con juegos. Bueno, pero si quiere seguir avanzando, tendrá que ganar uno de mis juegos. Bueno, en ese caso, creo que jugaré. ¡Excelente! Pruebe suerte cuando quiera. A ver este. Agarramos todo. ¡Ay, Dios! Tenemos el dardo por acá. A ver. ¿Lo tiramos? ¡Eh! ¡Tramposo! Mala suerte, me dice. ¡No! Ahora me toca jugar a mí. Necesitarás una estrategia si quieres derrotar a Chucky. ¿Y si le tiro la pelota a esto? A ver qué onda. ¡Ey! ¿Funcionó? ¡No! ¡Me quedó uno! ¡Qué mala suerte! Y esta otra atracción... Tenemos un martillo de madera hueco. ¡Ah! Tiene menos peso. Si yo le pego a esto, no lo voy a levantar mucho porque es de madera hueco. ¿Saben qué? Con el martillo se me ocurre, como es de madera, lo agujereo con el taladro manual. De esta forma. Ahora, lo lleno de cemento fresco. Necesitamos algo para vaciarlo. Ah, bueno. Agarramos el embudo, lo ponemos ahí, le ponemos el cemento. Genial. Voy a usar esta atracción. ¡Y! ¡Excelente! ¡Oh! ¿Por qué me miras así? No me digas que nunca has hecho trampa. Eh... No, realmente nunca hice trampa, pero bueno. A ver, agarramos el imán. Esto. Y tenemos un montón de utensilios más. ¿Qué pasa si vamos hacia la derecha? ¡Vos patiño! ¿Esto qué es? He escuchado que estos ratones tienen dientes muy filudos. Una lata de espinaca cerrada. ¿Y este vos patiño? ¡Ah! Agarré el cuadro. A ver si lo puedo ver. Ok, vos patiño. Con un arcoiris bastante peculiar igual. Y tres sombrecitos. Vamos hacia abajo. No hay nada. Por mi experiencia, en las habitaciones en las que no hay nada, siempre tenemos que dejar algo por acá. Pero bueno, por el momento no sé qué, así que seguí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡No! Bob Patiño. Hola, Bart. Qué agradable sorpresa encontraros de nuevo. Estás cometiendo un grave error. Yo no soy Bart. ¿Me encuentras algún parecido con Bart? Bueno, cualquier respuesta es válida. Vamos a irle a la primera. Ja, ja, ja. Ya basta de fingir, Bart. Pero no estoy disfrazado de Pixo. Soy el verdadero Pixo. Sí, claro. Y yo soy el sorprendente hombre araña. Ja, ja, ja. Acércate e intenta quitarme el supuesto disfraz para que veas que no estoy mintiendo. Mejor no, Bart. Así será más divertida mi venganza. Bueno, basta de charlas y te contaré cómo ejecutaré al fin mi venganza. He perfeccionado una potente pistola desintegradora con la que te voy a... ¡Desintegrar! Solo que existe un pequeño inconveniente. Le puse un password a la pistola, pero no logro encontrarlo. Por favor, dame un minuto mientras trato de recordar el password que activará la pistola desintegradora. Ah, y en estos minutos yo me tengo que escapar. Ok, ahí la está pensando y con el cuchillo me puedo liberar. No puedo manipular el cuchillo estando maniatado, claro. Alejas de Bart, ya recorré la contraseña. Cuatro segundos me da nomás. Ahí la pone. ¿Tienes algo que decir antes de pasar a hacer historia a mi odiado Bart? Sí. Tengo algo breve que decir. ¡No soy Bart! Extrañaré ese indescifrable sentido del humor que tienes. Aún en los momentos más espeluznantes. Hasta nunca, Bart. ¡Ay, no! Por fin. La victoria es mía, solo mía. Para derrotar a Bob Patinio deberás atacarlo cuando esté distraído, entiendo. Bien, no tenemos que ir por ahí entonces. ¿Se voy para arriba a ver? Ahí y a la derecha un violín. ¿Por acá podemos subir con algo? ¿Tipo con la soga? No, no sé con qué podemos subir ahí, pero quiero subir. Y acá estamos en esta zona. ¿Derecha? Si voy para abajo. ¡Oh! Está como mal el mapa, ¿no? Eso tendría que haber sido para arriba. Pero bueno, está Arenita. Hola, Arenita. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Arenita y vengo de fondo de bikini. ¿Me prestas tu equipo de buceo? Lo voy a preguntar, capaz que lo necesito, ¿no? Puede ser. Si me consigues algo delicioso, lo pensaría. ¿Algo delicioso? Veré que puedo conseguir. ¿Y esto qué es? Latas de espinaca cerrada. ¿Podrá abrirlo con esto? ¡Sí! Ahí está. Espinacas. A ver si las como. Vaya, me siento con más fuerza. ¿Y eso en qué me ayuda? A ver si le doy el queso derretido. Tomá. Si quiero que me preste su equipo de buceo, debería traerle algo más para comer. ¿Este huevo? Un huevo. Exactamente. ¿Y acá? Buena idea, pero antes necesitaría un equipo de buceo. Ok, y tengo un huevo que seguro lo tengo que cocinar. Vamos por aquí arriba. ¿Y este? A ver si le puedo agarrar el lápiz. Es una estatua de metal con un brazo levantado. ¿Qué tal si le pongo el cuadro de Bob Patinio? Que es lo único que tengo como para dibujar, creo yo. A ver. La soga. El imán. Es de metal. Ahí está. Genial. Le bajé el lápiz. ¿Y esto se abrió? Ok, vamos hacia la derecha. ¡Ay, qué es esto! Al parecer tenemos un fan deseoso de qué. No llegué ni a leer. Para derrotar al malvado músico deberás usar el poder de su música en su contra. Creo que no me queda en ninguna zona. Ah, sí, la de arenita. ¿Voy a intentar cocinar el huevo por este lado? ¿Y por la sartén que todavía está caliente? No. ¿Puedo romper el huevo con algo o con esto? Uf, no puedo hacer nada. El violín, el huevo, el ratón. ¿Qué me falta? Creo que tendré que resolver lo de Bob Patinio entonces. A ver, vamos a usar el ratón entonces. Claro, al ratón le gusta el queso. Debería ser así o con la espátula. No, no, no llego, no llego. Es que tengo que usarlo rápido. A ver, esto por acá. No es mala idea, pero Bob Patinio podría darse cuenta. Ah, y para eso tengo esto yo. A ver, tengo que distraer a Bob Patinio de alguna manera. La cosa es cómo voy hacia arriba. Con arenita, pero ¿cómo cocino lo de arenita? Si voy para arriba y a la derecha estaba el señor músico. Me decía que tenía que usar el poder de la música, pero no podía usar el violín. De todas formas me dejaba hacer algo, pero ven, no me deja clickear nada. Solo hago esto. ¿Lo tendré que usar con el parlante? Ahí, perfecto. ¡Oh, lo moví! ¿Qué? Pobre, no podré hacer más un reality show. Parece que ese tenía un reality show. ¿Esto lo puedo agarrar? No creo que lo necesitemos. ¿Y esto? Agarré una partitura de música de rock. ¿Y esto? Partitura de música clásica. Claro, para hacer con el violín seguramente. Buena idea, pero no es el momento de usarlo. Ok. Entonces vamos hacia la derecha. Esa es la ardilla de la era del hielo. Tenemos un árbol. ¿Y esto? ¿Hola? ¡What the fuck? No, pará. No debes entrar a ese cuarto sin antes calmar al dinosaurio. ¿Cómo lo calmo? ¿Con música clásica? Buena idea, pero no es el momento de usarlo. ¿Y esto qué es? Parece un nido. ¡Oh, pareja el huevo! Listo. ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer algo con este? La pobre ardilla prehistórica vive obsesionado con esa bellota. ¿Ratón con esto? ¿La soga? No, no tengo idea. ¿Qué tengo que hacer con este huevo? Yo entiendo... ¡Ah! ¿Qué? ¿Se sentó arriba porque le cliqué cerca? Creo que se está moviendo. ¿Lo empolló? ¿Ahí se rompe? ¿Y? ¡Ahí nace un bebé dinosaurio claro! Y yo con este voy a calmar a la mamá dinosaurio. Se lo muestro. Ahí se calma. Excelente. Y se duermen juntos. Ahora claro, voy a poder pasar para este lado. Agarrar este bloque. Y seguir caminando. Capaz que es para ir alto, ¿no? ¡Ah no, pará! Ya sé, ya sé para dónde tengo que ir. Para este lado, para este. Y tengo que intentar recuperar la bellota. Porque a Arenita también le gustan las bellotas. Tengo que serruchar. Cuchillo. ¡Oh! Ahí está. Bellota de madera. La pongo por este lado. Y le va a gustar más porque es más grande. Ahora agarro la de verdad. Y me voy directamente para este lado. Que se la tengo que dar a Arenita. Encontré esto. Creo que te gustará. Una bellota. Justo lo que me apetecía. En agradecimiento te prestaré mi traje. No dudes en usarlo si quieres explotar el mundo marino. Gracias. A ver si la cliqueo si ya puedo entrar. ¡Excelente! ¡Sí! ¿Vien ahí? ¡Oh! Hay una llave. Esta llave debe servir en algunos de los cuartos de arriba. Ahora salgamos de aquí. A ver. Sí. ¡Eh! ¿Y este? Un intruso en los dominios del gran plantón. Ahora verá. ¡Ay no! ¿Y ahora qué? Te tengo. Ahora pasarás el resto de tus días con esa atrevida esponja. Pero solo quería esta llave nada más. No hay excusas. A la mazmorra. No te la puedo creer. Y me secuestró un plantón. ¡Oh! ¡Modelfonja! ¿Y ahora qué hago? Tendría que escapar de este lugar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cliquear la palanca? Está muy lejos. A ver. ¿La palanca? ¡Excelente! Era la soga. Era lo más intuitivo. Ahí cayó Bobo Esponja. Gracias por liberarme, señor astronauta. No soy un astronauta. Soy el famoso pixo. ¿Acaso no has escuchado de mis macabros juegos? ¡Oh! ¡Claro! Usted es el payaso de McDonald's. Olvídalo. Necesito que me ayudes a salir de aquí. Así como yo te ayudé. Está bien, señor McDonald's. Veré qué puedo hacer. Ok. ¿Y acá? Manejo a Bobo Esponja. ¿No puedo apretar este botón? A ver. ¿Cliqueamos? Al parecer no hay energía para accionar el mecanismo de la celda. Acá. Ah. Están los cables cortados. Al parecer está mal logrado. Necesitamos algo eléctrico para darle poder. Bueno. Pasamos hacia la derecha. ¡Taflantón! No lo voy a despertar. Corremos el riesgo de despertarlo. Claro. Tenemos un cuadro. Tenemos esta computadora. Y si vamos hacia la derecha. Tenemos esta almeja. No lo creo. Son peligrosas. Ok. Algo tenemos que hacer con la almeja porque la podemos cliquear. Pero me dice que son peligrosas. No hay nada más para este lado. Así que vayamos hacia la derecha. Y tenemos tres lugares más. Voy a ir hacia abajo a ver qué onda. ¡Medusas! Agarramos una. ¡Ay! No puedo. Pero las medusas alargan electricidad. Así que supongo que me serán útiles. Es muy peligroso agarrar una medusa eléctrica de esa manera. Ok. Necesitamos algo que aísle la electricidad. Vamos hacia la derecha. Tenemos el crustáceo cascarudo. A ver. Y está Don Cangrejo. Hola, Don Cangrejo. ¿Todo bien? Hola, muchacho. Es un bonito día. ¿No le parece, Don Cangrejo? ¿Dónde está Calamardo? ¿Por qué le gusta tanto el dinero? Vamos a preguntarle dónde está Calamardo. No lo sé, muchacho. Todavía no llega el muy alolgazán. ¿Por qué le gusta tanto el dinero? Vamos a preguntarle. Te equivocas, muchacho. Me encanta el dinero. Aunque he escuchado rumores de la existencia de un objeto de mucho valor aquí en fondo de bikini. Si pudiera tenerlo, sería el cangrejo más feliz del mundo. No se preocupe, Don Cangrejo. Si la veo por ahí, la avisaré. Ok. Nos vamos de acá porque tenemos que conseguir un objeto de mucho valor de Don Cangrejo. Vamos hacia la izquierda. Hacia arriba. Y tenemos mi casa y la de Calamardo. Vamos a ver si está Calamardo en su casa para decirle que... ¡Oh! Calamardo, ¿qué estás haciendo? Hola, Calamardo. ¿Qué quieres, Bobo Esponja? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Por qué no estás en el crustáceo cajarudo? Voy a preguntarle. Porque dejé mi jabón líquido en este mugroso cofre y no lo puedo abrir. Si no me doy mi baño de burbujas, no estoy listo para empezar el día. ¿No querés que te ayude a abrir ese cofre? No creo que tus bracitos puedan abrirlo, Bobo Esponja. Pero, ¿qué más da? Inténtalo si quieres. Déjame tranquilo. ¿Quiero verlo? Ah, mirá vos. Es un código con notas musicales. Lo puedo poner en cuatro posiciones diferentes a las notas. Bien, tendría que encontrar algún archivo que me diga cómo hacerlo. Por acá no puedo agarrar nada. Esto sí se puede agarrar. Un trozo de papel, ¿ver? Ah, y acá está aparte. Tengo que encontrar lo otro. Debe estar en mi casa, seguro. A ver, vamos por acá. Y acá está el otro trozo. Excelente. A ver, lo vamos a unir por este lado. Ahora lo podemos ver. Tengo la posición de las notas, ¿ven? Acá, por ejemplo, está en la segunda línea. Este está en la última. Y este debe ser el orden. Por ejemplo, este símbolo va a primera. En la segunda línea. Vamos a intentar ponerlo. Está en la segunda línea. Ahí está. Tenemos el símbolo este. Está por este lado y está en la tercera línea. Vamos a ponerlo en la tercera línea. Este símbolo raro que está en la última línea. Y el otro está en la primera. O sea que ya lo tendría. En la última línea. Y en la primera ya está. Ahí se abrió. Excelente. Muchas gracias por abrir este cofre, Bob. Ahora podré darme mi baño de burbujas. Vaya, dejó su clarinete. ¿Ese es el clarinete? ¿Y esto también lo puedo agarrar? Sí, es la espátula que estaba usando acá. Si vamos por este lado, vamos a hacer dos cosas. Agarrar la espátula e intentar abrir esta cosa. No lo creo, son peligrosas. ¿Pero por qué no puedo? Y si voy con las medusas, que yo me acuerdo que a la serie Bob Esponja le gusta como la música. A ver, el clarinete. ¡No! Estamos segurísimos que no puedo, ¿no? ¿Con el clarinete? ¡Oh! ¿De verdad? ¿Con el clarinete? Pero tenía más sentido con la espátula. Bueno, agarramos esta cosa que es... ¡Una perla muy valiosa! ¡Claro! Y Don Cangrejo va a necesitar esta perla muy valiosa. Don Cangrejo, mire lo que encontré afuera. Por Neptuno, si es una perla muy hermosa. Dásela al buen Don Cangrejo, muchacho. Ahora me iré a guardarla a mi bóveda. No vemos, Bob Esponja. ¡Ahí estamos! Entramos por este lado. ¡Ah! Capaz que me tengo que hacer alguna hamburguesa. A ver, ¿qué dice esta nota? Receta. Agregar al pan lechuga, carne y tomate. Ok, vamos a agarrar la espátula y empezar a hacer hamburguesas. Ah, no, la agarré. Bueno, ponemos la hamburguesa en la plancha. Cinco segundos que la tengo que dar vuelta. Ahí. Ah, no, recogerla directamente. Ahora agarramos tomate, lechuga y el pan. Debemos seguir la receta al pie de la letra. Bueno, a ver. Agregar lechuga, luego la hamburguesa y después tomate. Ahí tenemos la Cangreburger. Esta Cangreburger no sabría muy bien para qué es, pero capaz que para las medusas. A ver. No, no sirvió de nada. Ni si vuelvo con Planton. Si entro, Planton podría atraparme. ¿A la almeja? ¿El sándwich? ¡Ahí está! ¡Ahí se la dejé! Ahora nos esconderemos, dice. ¿Me escondí? ¿Planton colió? Ese olor es de un sándwich muy delicioso. ¡Ah! Y tiene la red para cazar la medusa. ¿La hago cerrar? ¿O la hago cerrar con esto? ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y ahí lo atrapea a Planton. Ya está. Ese no va a molestar más. Vamos hacia adentro. Agarramos la red de medusas. Vamos con las medusas que estaban por aquí abajo. Agarramos una, no importa cuál sea. Y con esta vamos a darle electricidad a donde teníamos que darle electricidad. Por aquí adentro. Pixo, ya te acabo de rescatar. ¡Excelente! Ahora ya tiene energía. Vamos a apretar esto. ¡Perfecto! Y Pixo está liberado. Gracias por tu ayuda, Esponja Cuadrada. ¡Perfecto! Volvemos hacia el lugar de siempre. Salimos hacia arriba. Y digo, el equipo de buceo ya no lo necesitaremos. Bien, todo esto por una llave, chicos. Esta llave va a abrir esta puerta, por supuesto. Ahí vamos y podemos pasar. ¡Ay, no! ¡Hulk! Y ahí está la escalera que necesitamos para vencer a Bob Patinio. ¿Pero cómo vamos a vencer a Hulk? ¿Espátula con queso derretido hacia él? ¡Ah, no! ¡Le estoy hablando! ¡Grr! A Hulk no gustarle que lo molesten. Y se va a pasar... No, no, espera. No te puedes pasar la línea. Deberías calmar la ira de Hulk antes de acercarte a él. ¿Un balde de agua fría, tal vez? ¡O el violín! Lo tengo que mezclar con música clásica. Yo tenía esta música de rock o partitura de música clásica. A ver. ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Esa música relajara a Hulk! ¡Ahí está! ¿Te gusta, Hulk? ¡Ay, se calmó! ¡Se volvió normal! Listo, ya lo combatimos. Agarramos la escalera, que era lo único que teníamos que agarrar. Y nos vamos para vencer a Bob Patinio en este lugar. Ponemos la escalera de este lado. Ahora subimos. Y a ver qué podemos hacer. ¿Cuchillo con esto? ¡Sí! ¡Excelente! Parece que tenemos un intruso. Bueno, pero no me puedo agarrar de acá. Pero miren qué desagradable sorpresa. Nada más y nada menos que Bart Simpson. Usando un horrible disfraz, dicho sea de paso. ¡No soy Bart! ¡Soy Pixo! Le dice... Esa es sin duda otra de tus mentiras. ¿Cuál era la password de la pistola desintegradora? ¡Ah, ya me acordé! Y bueno, me va a tirar con la pistola desintegradora. Nos vemos. ¡Ay, no tengo estrategia para derrotar a este tipo! ¿Esto lo agarro y lo pongo acá? Se me ocurre usar el ratoncito por acá. ¿Y eso por acá? ¡Ahí está! ¡Excelente! Ahora el cable está lleno de queso. ¡Ah! Y con esto voy a tirar el ratoncito cuando él me case. Y ahí se lo va a comer y se lo va a caer encima. Ahí me saluda, me dice hola Bart. Le voy a decir cualquier cosa. Total, él siempre va a pensar que soy Bart. La señal de su pistola. Dale, dale. Genial. Y ahora tiro el ratoncito para este lado. ¡Excelente! ¡Ahí va! ¡Y perfecto! Totalmente noqueado. Funcionó nuestra trampa. Ahora tenemos que quitarnos estas cuerdas. ¿Y puede ser con queso en las cuerdas? ¡Ahí está! ¡Perfecto! El ratoncito lo huele y se la va a comer. ¡Excelente! Al fin libre. Agarraba la pistola desintegradora. Dice que está desactivada. Vamos a verla. ¡Oh! ¡Tiene un código! ¿Y cómo resuelve el código? Si le pregunto a vos Patiño. Recibió el amparazo de su vida. ¿Y verde? Serán los sombrecitos y será todo blanco. Vamos a probar. Amarillo, rojo y verde. ¡Ahí está! Tenemos la pistola desintegradora. Y con esta cargada... ¿Desintegramos la puerta? A ver. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Lugré ganar el juego! ¡Soy libre! ¿De verdad? ¡Eh! ¿A dónde crees que vas Bart? ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! Yo no soy Bart. ¿Eh? ¿La pistola? ¡No! ¡No soy Bart! ¡Soy Pixo! ¡Estaba dormido todo este tiempo! Amo, despiértate, le dice el ayudante cerdito. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Bob Patinio? Tranquilo, amo. Solo ha sido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Pues era muy real. ¿Qué se te ofrece, Pigface? Sé breve, que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, amo. Solo quería entregarle su regalo de cumpleaños. ¿Es el cumpleaños de Pixo? ¿Cierto? ¿Hoy es mi cumpleaños? Lo había olvidado por completo. Así es, amo. A pesar de que aún me debes dos meses de sueldo, pude comprarle este pequeño obsequio. ¡Hombre! ¿No te hubieras molestado? Ahora mismo lo abriré. No aguanto la curiosidad. Genial. Ahí lo... ¡No! ¡No! ¡Es el Crustle que lo secuestró antes! Muy, pero muy buen final, chicos. Creo que es de los mejores de los juegos de Maniac. Les recuerdo que en la descripción o con el código en pantalla podrán descargar Dragon City de forma gratuita con el regalo del pack de inicio y de pasada me estarían apoyando mucho. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!